Hola amigos que tenemos aquí hoy tenemos a los ajolotes al que no los conozca pues dirá qué animal más raro bueno es parecido a una salamandra es un anfibio es endémico de méxico y está en peligro crítico de extinción quedan mil individuos en libertad para controlar su comercio excites 2 y habitan sobre todo en lagos y canales de la zona de méxico de xochimilco porque queríamos hablar hoy de estos amigos estos amigos han sido rescatados de un criador que no los quería vender y queremos hablar de la vida en cautiverio y mascotismo que sufren estos animales y por tanto un maltrato muy alto bueno antes para conocerlos un poquito como veis lucen muy especiales tienen para el hombre lo que se diría una cara simpática puesto que tiene la sonrisita puesta además poseen la capacidad de respirar tanto por las branquias como por la boca como por la piel y como veis tiene ahí las branquias y queda muy bueno pues les queda muy gracioso podéis reconocer que tiene neotenia esto es que se queda en estado juvenil toda su vida viven 15 años pero nunca pasan del medio acuático al medio terrestre como otros anfibios cuando hacen toda la metamorfosis se quedan así porque estos animales han sido rechazados para la venta pues como veis este de aquí que le podríamos llamar dorado es albino es decir es doradito con los ojos sin color sin embargo el que se quiere vender a los que tienen acuarios con seres dentro son el mismo es decir el lucismo así blanquito o dorado pero con los ojos negros para que se le vean más y luego sus amiguitos los tres negritos pues tampoco están muy de moda porque ahora hay más colores y este sería el que más se parece al que hay el estado natural como veis todos son igual de preciosísimos que ocurre que estos animales que viven 15 años y llegan a medir entre 15 y 30 centímetros pues se mantienen en jaulas de este estilo luego veremos más toda su vida les tienen ellos que son de fondo y de vegetación y de hacer su vida pues se les mete en una jaula mira va a respirar uno como si fuera un pájaro de jaula y se les tiene como siempre en los acuarios el fondo es de cristal para que se refleje el animal y así pasan toda su vida además son eminentemente sociables y mucha gente los tiene solos y como siempre que tenemos animales de otro medio que puede ocurrir que siempre que tengas pues peces y demás en cuanto te falle el tema de la calidad del agua la oxigenación del agua darles de comer en un normalmente todos los animales que se tienen acuarios mueren por mueren por negligencia humana el que de la cuestión es porque tener unos animales en una cárcel de vidrio en solos en un sitio que les resulta hostil luminoso sin vegetación aburridos vamos una cárcel horrorosa pues es no tiene ninguna justificación si te gusta el ajolote te puedes comprar un peluche que son muy bonitos o apoyar los proyectos de conservación que hay en méxico para que este animal vuelva vuelva a recuperar su población en estado salvaje porque ha ha descrecido tanto su población estado salvaje no sólo por el mascotismo que es secuestrar animales del medio natural para meterlos en peceras y urnas sino porque son muy sensibles a la contaminación del agua y están todos sus hábitats súper contaminados se han introducido especies invasoras que se los están comiendo y además se están capturando mucho para la experimentación porque son seres más especiales todavía de lo que parecen son capaces de regenerar partes de su cuerpo por ejemplo si pierden una patita la pueden regenerar entonces qué ocurre en experimentación se la pasan arrancándoles partes del cuerpo ojos cerebro corazón de todo para ver cómo reaccionan incluso hay un experimento que por ahí se jactan en redes los científicos de cómo partieron dos ajolotes por la mitad los pegaron y uno de ellos sí que sobrevivió sufren maltrato por tanto de mascotismo maltrato porta de no proteger su hábitat y además un maltrato muy considerable de experimentación y bueno pues simplemente queríamos recordar que además son carnívoros siempre que que os hablen de este animal o de cualquier ser que viva en una urna pues concienciar al respecto de que es lo mismo que tener un pájaro en una jaula vamos absolutamente inaceptable y que está en peligro de extinción y que hay a las especies que nos gusten pero no teniéndolos en casa en una jaula en una urna sino los programas de conservación y respetando el medio ambiente que es lo que falta y bueno y ahora si quieres grabar otro poquito que son muy bellos son muy bellos pero si los quiero ver me compro un peluche y no tengo un animal 15 años o una pecera muerto del asco en la perpetua aquí es que a mí los negritos es que me parecen buenísimos sí pero es absurdo además ellos son de fondo por lo cual los acuarios luego veréis también me gustan los loros no los meter una jaula sí mientras sus rescatistas les preparan un estanque adecuado están ocupando uno de de tres por un metros que son como un metro cúbico tres metros cúbicos y están muy contentos ahora están aquí en interior porque ha helado pero ellos están muy contentos en su estanque en el fondo que tienen tienen cuevas y además se le podría poner plantitas en todo caso si por alguna desgracia te encuentras alguno que evidentemente no vas a poder devolver a méxico lo que no vas a hacer es tenerlo en una urna en el salón te voy a meter yo a ti en un coche el resto de tu vida y te voy a mirar por fuera o sea no sé tenemos que ser un poco empezar a cambiar con tiempo podremos encontrar una casa adecuada para ellos un estanque con las condiciones adecuadas y como además su comercio así como así está prohibido puesto que son cites 2 pues siempre te podréis controlar que la gente no se lucre vendiendo estos animales sin autorización aunque como siempre mejor todas las jaulas vacías por fin llegó el día de que los ajolotes pueden salir a su estanque de nuevo como están aquí como los hemos tenido cuando no han podido estar en el estanque podríamos haber cogido una cubeta más grande pero bueno como era poco tiempo han estado con su oxigenador y cambio cada dos o tres días de agua para medir la temperatura estos termómetros láser son muy buenos como veis tienen que estar entre 15 y 18 entonces hay que irlo controlando mira que oportuno se han quedado sin comida que les hemos estado dando de comer pues comen un poco de todo les podéis echar gambas mejillones naturales pero les va muy bien la comida preparada para tortugas pequeñito y también les van bien las larvas y otras cosas que venden bueno aquí teníamos un mix de tortugas grande como son carnívoros pues todo lo que esté preparado para comida de carnívoros acuáticos lo que más le ha gustado son los bocaditos pequeños claro bueno vamos al estanque y comen bastante ándale aquí hay otros este también les ha gustado mucho si allí en el estanque pues comerán igual les echaremos todo lo natural porque ya siria no comida pero allí sí que hay natural hay hay larvitas y cosas naturales en el propio estanque entonces una vez pasado el frío extremo igual que cuando ocurra el calor extremo pues pueden estar en el estanque no tienen por qué estar aquí vamos a sacarlos y a llevarlos a su estanque este es el estanque como veis tienen cuevitas faltarían las plantas pero las tortugas acabaron con ellas ahora no hay tortugas no pueden convivir con tortugas evidentemente recordar que no pueden ser depredados por lo cual tiene que tener cobertera y ni ellos poder salir obviamente aunque no van a ellos son de fondo bueno pues vamos a soltarles vamos chicos hemos vuelto se va un sirenido los demás tienen miedo se van para allá claro no saben que han vuelto en la que están en un cubo ah si ya he vuelto ay menos mal negritos uy a ver dónde van pues como veis seguirá buscando refugios ahí se han quedado dos pero bueno luego si venimos pues suelen estar escondidos por grupitos sacan de esconder dos bueno pues nada esperemos que sean más felices si lo son mucho más si les gusta mucho este estanque y abajo los acuarios jaula que no son otras cosas que jaulas para animales acuáticos pero no son más si lo son de okay no son más si te gustas no sin más se te gustas esto no son más si te gustas ni ya no te gustas